Entre el sueño abandonado En el punto en que mis ojos oyen más que ver Desordenó la victoria y se hace la luz Me conformo en un sol ciego regalado Como un león enjaulado Con luna llena y viento helado Entre paso y paso cabe una eternidad Aún percibo el riesgo fuerte enternecedor Una clave abierta e indicio antes de espoyar Acto extraño en el que no hay té Como un león enjaulado Con luna llena y viento helado Como un león enjaulado Como un perro sin sentido Encillo mi alma y abandono este arenal ¡Suscríbete al canal! 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 enjaulado, con luna llena y viento helado, como un león enjaulado, como un pecho sin sentirlo y nada más. Gracias. 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 Gracias.